¡Mira la que me ataca, ataca! Y unas ganas que me delatan, no. Con tu figura que te atrapa, atrapa. Con esas formas que me matan, matan. Con las tiradas que me ataca, ataca. ¡Ah, ah! Y unas ganas que me delatan, no. ¡Lata, lata! Báblame y... Y ya no importa, no hay que ponerle más sabor, porque la jefa dice, hasta aquí llega. ¡Vale, mañana! ¡Buenos días, señoras y señores! 9.32 de la mañana. Iniciamos su programa favorito. Gracias por su sintonía. Gracias por estar junto a nosotros. Cada mañana esperamos de verdad que hayan tenido un maravilloso fin de semana y que inicien recargaditos. ¿Cómo están, compañeritos de Dios? Yo con los ojos llorosos. ¡Buenos días, buenos días! ¿Por qué llores, hijo? ¿Por qué llores? No sé, no sé, la luz. A veces soy fotosensible, pero qué gusto poder... El ojo y verde. Saludarlos a todos ustedes. El ojo y verde está sensible. Sí, la luz, a veces la luz como que no me deja ver. Las intensas me prendieron. Pero bueno, qué gusto poder saludarles a todos ustedes. ¿En serio que está con ojito de chucuri? Ya en la última semana de agosto de chucuri. ¿Qué es ojito de chucuri? El chucuri es un roedor. Un roedor. Tiene unos rochiquititos ahí, todos negros. Es que me cuesta abrir, hasta la luz me está... Y los lentes, ¿qué pasó, Quintana? En el carro. Se me quedó. ¿Podrías bajar los lentes a que puedas estar tranquilo? Buenos días. Buenos días de Dios, qué gusto saludarles. Bienvenidos sean todos ustedes a su programa Saboreando la Mañana. Hoy tendremos, como siempre, mucho para ustedes. Mucho cariño, mucho amor. ¿Qué tal estuvo su fin de semana, muchachos? Sabroso, vean, sí, lindo el fin de semana, el sábado, cocinando como todos los fines de semana, feliz, contento, dominguito de moto, rico, sin dormir nada el día de hoy, pero ya llegó mi hija, estoy muy feliz, ya llegó mi hija, tras siete meses de ausencia, está aquí. Qué buena, muchachos. Se acabó mi paz, ahora sí, ya. Se acabó la soledad de casa. Se acabó el estrés, más bien ahora sí ya viene el estrés, porque ahora sí me pone el mundo de cabeza. Llegó su chofer también. ¿Qué tal? ¿Y Quintana, qué tal el fin de semana? Comido, bonito, tres chéveres, ahí estoy con mis amigos, fui a dos cerveceres artesanales, dos días diferentes, a hidratarme con la capital. Eso, lo que usted, mi querido chucuri, lo que usted tiene es guayabar. No, 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 suavito. Adivinen con quién yo me encontré el fin de semana. Es que está caro también los cerveceres artesanales, ¿no? Dos aquí, dos acá. No tan poco había presupuesto como para estarme excediendo. Cariitos. Caras son las cervezas de artesanales, que uno dice, ¿qué viene con música? Claro, sí, caras son las cervezas. ¿Qué viene con el petesto? Sí, claro, ajá. Y ahora sí, adivinen con quién me encontré el fin de semana. ¿Con quién se encontré el fin de semana? ¿Con quién creen? ¿Con qué personaje creen que me encontré el fin de semana? ¿Le voy a responder con? Con Don Chenko. En el Parque Nacional de Cotopaxi. ¡Cotopaxi! ¡No! Eso sí raro. A lo lejos, a lo lejos, yo le digo, a ese señor se le va a salir volando la gorra. Cuando me acerco ha sido el Chenko. ¡Portles Gump! Sí, qué hermoso, yo tuve un fin de semana tan hermoso, fui tan bendecida al llegar al Cotopaxi. No se imaginan, ni siquiera el refugio y estaba nevando, la nieve llegaba hasta abajo, podíamos hacer angelitos. No, pero estuvo increíble. Yo la vi el domingo y se fue para abajo la nieve, o sea, estaba por abajo. Yo te juro que yo nunca en mi vida había visto así el Cotopaxi, toda la gente que iba llegando. Era de verdad tal el asombro, porque claro, lamentablemente ahorita para llegar a tocar la nieve es casi imposible. Pero era hasta abajo, jugamos, bolas de nieve, hicimos muñecos. No, estuvo de verdad, pero maravilloso. Yo, Chenko, subiste y yo te recomendé. No subió. Le digo, Chenko, sube, no te imaginas lo increíble que está arriba. Ya, 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 y se fue, no, no subió. No me hizo caso, pero de verdad que fue una locura. O sea, mi hija... Yo este fin de semana voy a buscar ni el Cotopaxi. Sí, pero, no, el Cotopaxi, yo fui al Cotopaxi hace poco y no está así, bebé. ¿Hace 15 estuvo? ¿Hace 15 estuvo? Ah, en serio, porque yo fui hace poco, sí. Yo fui hace poco y ahí no, nada, ni siquiera. Pero, en cambio, ahorita sí, yo le digo a mi hija, mi hija, mami, es que quiero nieve. Y le digo, mira, mi amor, ahorita para subir a la nieve, de verdad, que es bien pesado. Ni siquiera tenemos zapatos ni nada, pero bueno, vamos. Empezamos a subir y no, fue una locura. O sea, estuvo increíble. Gracias, Diosito, por esa maravilla que pudimos. Lo bueno de ir al cayambe es que uno va y ya tiene los bizcochos. Sí, tiene una pelucita ahí. Tenía una pelucita. Los bizcochitos, el chocolate caliente, ya cuando lo bueno de ir al cayambe. Pero bueno, hay que disfrutar. Yo este fin de semana que viene me invitaron, me invitaron para ser jurado. Jurado de un reinado allá en Patate, pero me van a llevar un fin de semana. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Este que viene, este que viene, o sea, el 31, el 31 voy a estar de jurado. Pero ahí vamos los dos, ¿no? No, no, ese es de otro. Es que vamos a animar, ese que vamos a animar. Va a estar bien curado. Este es de Patate, Patate. Yo creo que una vez visité Patate, pero bueno, estaré por Patate este fin de semana. Ah, bueno, muy bien, muy bien. Que traiga mandarinas, pero no. Sí, ahí son mandarinas. Vea cómo factura, no póngale el efecto de clinch, clinch. Este es voluntario. Este también hay que ser buena gente. Si me dijeron Martín, le quiero dar el honor. También hay que ser buena gente. Sabes que es lo único, Quintana, los reinados así como de esos lugares son larguísimos, ¿no? Son larguísimos los reinados, los reinados así como de los lugares, así como ya un poquito más alejados. Sus eventos son largos y prendidos. Me dijeron, te vamos a hospedar en un glamping, te vamos a tratar bien. Digo, ya como estoy pagado, ya con tal de conocer el Ecuador, con tal de disfrutar, de viajar y que pues, ya, pues sí. Qué hermoso, qué hermoso. Muy bien. Felicitaciones, Quintana. Esperamos que ustedes también hayan tenido maravilloso fin de semana, pero ahora sí le vamos a contar qué es lo que tenemos el día de hoy en el programa. Mi querido gordito, en la cocina hay algo que me sorprende. ¿Por qué? Porque nunca había escuchado que se volviera a hacer un pie. Pues sí, nos vamos a lanzar. En realidad es una receta que se come mucho por ahí por las épocas de Navidad en Estados Unidos. Es muy común, sí, es muy común. Es dulcecito, ¿eh? Sí, es rico, es dulce. Es un pie de camote, así es que hoy día vamos a hacer en sazón a prueba el famoso pie de camote. Así es que pilas. Camote anaranjado, lo vamos a procesar, haremos una costra de galleta. ¿Cómo el morano no se puede? No va a quedar muy estético el color, ¿no? No va a quedar muy estético el color. Lo vamos a preparar y lo vamos a probar. Bueno, en realidad hay que probarlo frío. A lo mejor lo dejamos para probar mañana, sería lo ideal, pero lo vamos a preparar hoy día en sazón a prueba, porque no le tenemos miedo a nada. Yo también iba a decir lo mismo. No creo que se esperen a mañana. Así es que sí, jefe, necesito paso lo más temprano posible para arrancar haciendo la costra. Ya, entonces, muy bien, apúrese. Pero si usted también andaba camote por esa persona y esa persona le resultó ser un mentiroso, de esos mentirosos compulsivos y usted todo camote ahí queriéndole las mentiras, hoy conoceremos si es que estas personas mentirosas compulsivas se pueden rehabilitar, que es lo que pasa en lo más oscuro de su corazón. Ah, oscuro. Oscuro. Muy bien, y además, ¿cómo recuperar la pielcita después de las vacaciones? Por supuesto, si se fue a la playa o se fue a algún lugar donde haya mucho sol, el viento, todo hace que la pielcita se haga pasposa, se reseque la pielcita, pero el día de hoy nosotros le vamos a contar cómo recuperarla lo más rápido posible. Mantenerla hidratada es súper importante, pero muchas veces ni siquiera esta hidratación de las cremitas nos ayuda porque esa paspa no se quiere ir de nosotros. O las manchas. O las manchitas, sí. Más adelante se lo contaremos. Pero ahora sí, tenemos la pregunta del día. ¿Qué dice así, don Martín Quintana? Formúlela, por favor, usted que anda con esos ojos tan iluminados. ¿Cómo era? ¿Cómo era? O sea, chucuri, 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 chucuri. ¿Será usted qué opina? Díganoslo a través de nuestro WhatsApp, porque la pregunta, la pregunta viene con mucho rencor. Muchas personas irán a la guerra después de esto y recordarán todas esas batallas que sufrieron. Y dice, ¿crees que una persona mentirosa puede dejar de serlo? Si usted fue mentiroso y lo dejó de ser, cuéntenos su experiencia. O si usted estuvo con un mentiroso o una mentirosa, cuéntenos a mí. Y dijo, no, estos no se rehabilitan. Estos no se rehabilitan. Solo mejoran las mentiras, dice por ahí. Solo aprendan a mentir mejor. Por favor, pues claro, hay algunos que son artistas, ¿no? Y la mitomanía, imagínense, ¿no? La mitomanía vive en un mundo de fantasía. Es que se cree la mentira ya. A ver, pero ¿ustedes creen que un mentiroso puede cambiar? Difícil. Muy difícil. Yo creo que sí. Con terapia, ¿no? Es que depende, es que, es que, es que dependen mentirosos. Es que hay esa... A ver, ¿pero cómo depende? O sea, es que mentir, todos hemos mentido alguna vez. Entonces, eso es una cosa. Pero ya alguien así que sea mitómalo, ¿de verdad, de verdad? Por ejemplo, o sea, por ejemplo, si es que yo miento por mi convicción y todo. O sea, por lo que yo soy mentiroso patógeno, ya creo que no. Pero me invento. Voy a dar un panorama X. Si tengo una pareja y mi pareja no le gusta que esté con mi familia, con mi mamá, por ejemplo. Y a veces yo quiero estar con mi mamá y yo comienzo a mentirle porque no soy con mi mamá. Y yo creo que si es que cambio de pareja o arreglo usted mismo con ella, puedo dejar de ser mentiroso. Es que lo que pasa es que eso es diferente porque ahí no es que eres mitómalo, mitómalo. No, ajá. Exacto. Ahí estás, algo que tal vez no sea correcto. Qué boñín. Porque obviamente siempre mentir, pero en todo caso no. Pero yo puedo vivir, miente, miente, miente. Qué bonito el chucuri. Párate, méntesis, por favor. Ay, el chucuri. Empatá el chucuri. Qué bonito. El chucuri. El chucuri. Chucuri. Qué bonito el chucuri. Ay, qué bonito. No, pero este chucuri tiene los ojos más abiertos que tú. Si sabes que este está bien despierto. Si está despiertísimo. Es que los ojitos del chucuri. Yo te diría mejor ojitos de chucuri. Es el chucuri recién nacido en el Quintana. Recién está abriendo los ojos. Sí, recién nacido el chucuri. Yo sí le veo complicado. A ver, yo creería que una persona tal vez con terapia sí pueda cambiar. Sí es mitómano, ¿no? Mitómano. Pero de ahí así solito porque sí, yo creo que no. O sea, la verdad, yo creo que alguien que ya es mitómano, mitómano, no. Yo conozco a dos personas que son mitómanas y de verdad es toda la vida. Qué bárbaro, Karen. Usted conoce a de todo el mundo. Qué suerte. Sí, sí, sí. Yo tengo. Y sí les he contado que tengo una amiga que es súper mitómana. O sea, pero es una cosa de locos y tengo, no voy a decir. Digo, no digo. Un familiar. Ya, voy a decirlo. No voy a decir quién porque se va a sentir identificada y sí sé que nos vea. O sea, entonces, un familiar que es mitómano, mitómana, mitómana, pero es impresionante. O sea, y de hecho, a veces yo hasta dudo y digo, ay, no, ¿será que no le creo? Y yo soy, pero porque se cree y se cree su mentira y se la cree y se la cree. Pero de verdad después ya me doy cuenta por ciertas cosas y digo, Dios mío, qué manera de mentir. O sea, es una cosa de locos. Entonces, yo, es un familiar, obviamente le conozco toda la vida y siempre ha mentido. Y a mi amiga que ya llevamos como unos 18 años igual y también. Entonces, yo, a las dos personas que conozco, no he visto ningún cambio. Así que creería que no. Pero bueno, yo creo que si es que la persona es mitómana porque está en su sangre, yo creo que es complicado. Pero si es que su ambiente, lo que sea, lo obliga a mentir y él, por evitar peleas, miente. Yo creo que si cambia el ambiente, cambia. Ya no puede mentir, o sea, no, pues, o sea, no es que te obligan a mentir. El abogado Quintana, pregúntale, Eva. No es que te obligan a mentir, pero, por ejemplo, tengo un jefe que no me da permiso para nada. Entonces, ¿qué es más fácil, decirle una mentira o decirle, ¿sabes qué va a faltar porque estoy enfermo? No hay más. No, entonces, entonces, es que cambiar todo el entorno. Pero es que yo creo que es mitómano. Después también uno puede cambiar, pero siento que es mucho, se podría cambiar ahí. Si es que ya es sin la sangre. A propósito de jefe, que dice usted, don Martín Quintana, que le pone a un jefe que no le da permiso para nada. O sea, ¿ustedes creen que una pareja, o sea, muy asfixiante te convierte en mentiroso o mentirosa? Pues, yo creo que sí, 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 ¿no? Esa es una buena, es una buena pregunta. Por evitar problemas, te toca mentirle. Sí, porque horrible, horrible, no, terrible. O sea, que llegue a pasar una cosa, pero claro, le mientes como para... Lo que decía, lo que decía el Kero, si tengo una pareja que le molesta que vaya donde mi familia o que le molesta que salga con mis amigos, le empiezo a mentir para que no haya problemas. Claro, claro que no es, pero... Pero ahí se puede cambiar cambiando el círculo. Ay, ya deja de mentir todos. Uno sí puede dejar de mentir porque uno elige mentir, pero sí se puede. Pero, ¿sabes? Yo leía que muchas veces las personas que son mitómanas lo empiezan a hacer desde muy pequeños porque cuando son chiquitos llaman la atención de la gente y eso les encanta. Y les resulta. Exacto, les resulta y pueden conseguir también las cosas que ellos quieren y van creciendo de esta forma sin que mamá ni papá o quien esté al cuidado corrija esto. Entonces, como desde chiquitos nadie le corrige y ellos ven que logran llamar la atención de la gente y obviamente sentir que la gente está pendiente de ellos, van creciendo con esto. Y por eso ya cuando son grandes, creería yo que resulta muy complicado poder cambiar. Yo creo que si puede hacerlo con terapia, ahí podría creer que sí se puede cambiar, pero por lo general un mitómano no acepta que es mitómano. Claro. Entonces eso es... Tienen unas historias, pero... Tienen unas historias, pero qué bárbaras, ¿no? O sea, ya es un mundo de fantasía, pero ya... Por eso hay que hacerle la pregunta también al especialista para saber qué es lo que sucede. De Chinkis, ¿tenemos respuesta de nuestros televidentes? Ay, la tal vez está con el chucurito, chucurito. A ver, vamos. Mientras tanto, dice la jefa que haga box. Que haga un breve box, porque después me toca, mira, la cocina. Verá, jefecita, que necesito tiempo. A ver. Recuérdalo, bebé, porque tiene que... Mientras se carga la tablet aquí. Falta, falta. Ay, Quintini, que aquí no se carga todavía. Pero es que, ¿quién me va a seguir? Es que yo estoy viendo a mis compañeros, ahora sí, ahora sí. Bien, claro. Jefa, estoy patento aquí. Yo parezco jefe de piso acá, por supuesto, ahora sí. Acompáñenme, acompáñenme. Te faltó. Ahí está. Ahí está, muy bien. Listo, ahora sí. Quintana se está preparando ya para hacer esto, mientras tanto en alguna... Se está actualizando en este momento la tal... No se actualiza todavía, no se ha actualizado. Entonces, hasta que se actualice, ya saben, pueden empezar a seguirle con la cámara a Mirtini Quintini para que él responda a la pregunta del día que dice así, mi querido gordito. ¿Crees que una persona mentirosa puede dejar de ser, no? Perfecto. Y ahora sí, el primer entrevistado va a ser Chenko. Chenko, venga para acá. Sí, pero está bien. ¿Vas a dejar de mentir? Ay, perdón, esa no era la pregunta. Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede, sí se puede. ¿Me han contado? No, no, me ha pasado. Yo antes mentía y ya no miento más, mi amor. ¿O mientes mejor? No, no, no. Has mejorado tu estrategia. ¿O mejora la mentira? No, no, mi amor. Guiño, guiño. ¿Pero crees que sí se puede rehabilitar? Sí, sí se puede rehabilitar. Es como tú decías, si tú te sales de ese círculo en el que estás mintiendo, mintiendo... Pues, puedes. No, 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 no. O sea, no hay que sentir la culpa 100% al círculo porque el que elige mentir es uno. Pero vamos por acá. ¡La voz de la sabiduría! ¡La sabiduría! Pepe Grillo. Pepe Cámara, pero Pepe Grillo. Cuéntenos, ¿se puede rehabilitar un mentiroso o una mentirosa? Ya, sí, es que se habla de la parte de un mitómalo, digamos, creo que sí, pero con ayuda ya profesional, con ayuda psicológica ya se podría rehabilitar. Y las personas, digamos, que ya no tienen tanto nivel de mentira. Dejarse de llevar con los amigos mentirosos. Pero, pero, ¿será que uno también tiene la culpa con estos mitómanos? Porque uno sabe que le están mintiendo y por evitar un problema no le dicen nada. Pero uno como, como ser humano también debería decir, oye, me estás mintiendo en la cara. O sea, de... Pero igual se lo va a negar. ¿Se lo va a negar? Claro, se lo va a negar. Se inventa la historia, se cree la historia. Ahora la pregunta del millón, ¿todas mienten? Eh, sí. Sí, 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 sí. Pero, ¿todas mienten? Dicen, es verdad. ¡Es verdad! Vamos por acá, querido Bebeto. Bebeto, vengan por acá. Ahora sí, la pregunta del día. Hoy sí no salió corriendo. Le interesa la pregunta. ¿Qué quiere decir al respecto? ¿Se puede realizar un mentiroso, una mentirosa? No creo que el mentiroso no cambie, pero se le puede ayudar desde pequeño. Porque si ya de grande sigue mintiendo, cambia de estrategia, se miente, tiene otras formas. Sí. Y con ayuda profesional, como señora, pero es difícil cambiar. Y es verdad, lo que dice Bebeto, a veces cuando son niños, sabemos que nos menten y les dejamos pasar, les dejamos pasar y se vuelve como normal para ellos el mentir. Exacto. Mira, perfecto. Y ahora sí, Bebeto, ¿todas mienten? Todas mienten. Todas mienten, sí, yo estoy de acuerdo. Y hablando de todas mienten, ¿qué opina? ¿Cómo que todas mentimos? Sí, también dice todas y todos también. Todas y todos. Alguna vez en la vida siempre hemos mentido. Claro. Hay mentiras piadosas, mentiras de conveniencia, mentiras de... Sí. Así es que... Yo, yo le mentí al canal haciendo ese currículum todo falso ahí para que me contraten. Una vez contratado, ya nada, ya no hay vuelta atrás, ya ahí, ajá, hasta alemán les dije que hablaba yo acá. Pero bueno, ¿se puede rehabilitar o no se puede rehabilitar un mentiroso o una mentirosa? O sea, depende con qué, cómo se podría decir, depende como uno que... Claro. Claro, o sea, que tan mentiroso, o sea, si es mentiroso con maldad, o sea, ya es otra cosa. Claro. Hay mentiras, hay mentiras que duelen y duelen que ya uno ya no quiere saber nada ahí. Pero bueno, al final, la conclusión es que todos y todas mienten. ¿Qué pasa, chenco? ¿Asustado te veo? ¿Qué pasa, chenco? Ya la hablaron ahí. Ya la hablaron. Sí. ¿Cuál fue tu última mentira, chenco? Mi última mentira, déjame pensar. A mí sí voy a subir al Cotopá, que me dijo. Puede ser, puede ser. Sí, tu última mentira. Puede ser, Cari sí voy, sí voy, pero estaba mucho frío, estaba helado, solo en la laguna estaba helado. Yo no sé cómo la Cari podía. ¿Cuál fue tu última mentira? Ahí está bueno, está bien. Pero bueno, ahora sí, mi querida Cari, nos juntamos acá para ver cómo va ese pie de camote. O sea, cómo va a empezar. Cómo va a empezar, ajá. Cuando nos dé la receta el señor Gordito. Muy bien, ahora sí llegó el momento de esta cocina que nos gusta tanto y que queremos tanto. Aquí, mi querido Gordito, cuéntenos, por favor, porque esto es algo nuevo para todos nosotros. ¿Cómo preparar ese pie? Para mí también. Ah, va a ser experimento, claro. Eso sí, la prueba. Eso son a prueba, claro. Eso son a prueba. Así que bueno, vamos a ver, el camotito ya está cocinado. Camote muy suave, ¿no? Este camote anaranjado, miren, está sumamente tierno. Se puede usar peruano en el almuerzo. Gordito, ¿cómo le cocinó al camote? No, justamente decía. Así como usted decía. Qué buena pregunta. Siempre lo cocinamos con un poco de anís estrellado porque eso lo va a perfumar. Eso me encanta, esa característica me encanta, me fascina en el camote. Como un muchachito de aguardiente, dice. Podría ponerle, sí, podría ponerle porque se evapora el alcohol. Se evapora el alcohol. Permítame un ratito. No, le permite. Y solo queda el anísito. Exactamente. Muy bien. Gracias. Perfecto. Gracias, don Martín. Camote, ¿y por qué no se usa el camote morado? Porque estéticamente el color no va a quedar bien, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer ahora es empezar a mezclar para hacer la cosa. Ahora no voy a usar todo, de hecho, voy a guardar una parte porque sé que eso me va a servir. En 15 días vamos a hacer otra receta también de dulce. Galleta molida. Ah, galleta molida. Necesitamos nosotros... Mantequí. Mantequí que esté así de blanda. Entonces, vamos a empezar ya a mezclar las cantidades alrededor de la mitad, un poco menos de la mitad de mantequilla versus la galleta. Y vamos a ir incorporando poco a poco. Le voy a poner, miren, galleta molida, un poquito de azúcar, un poquitito de azúcar nada más. Y la mantequilla poco a poco para ir mezclando con las manitas haciendo una costrita, ¿ya? ¿Algo más le pone gordito o voy leyendo la receta mientras tanto? Muy bien, póngame en pantalla, por favor, la receta para contarle cuáles son los ingredientes que necesita para preparar este pie de camote. Galletas de vainilla, esas que todos conocemos, hay que triturarlas bien, bien, bien. Mantequilla, azúcar blanca, camotes amarillos, huevos, azúcar morena, queso crema, vainilla, canela en polvo, leche y nueces para la decoración. Muy bien, mi querido gordito, ahora sí, cuéntenos. Aquí sí tiene que quedar bien aplastada la galleta, veo, ¿verdad? Por supuesto. Porque hay veces que no queda tan aplastada. ¿Es licuada? Ahí está su amiga ya. Sí, así es, muy licuadita, muy procesada, sin ningún tipo de problema. Gordito, ¿y qué pasa si yo le derrito la mantequilla así en el micro? También, sí, también, no hay problema, sí, no hay ningún tipo de problema, ¿no? A mí me gusta, sí. Voy poniendo yo de a poco también la galleta para obtener la textura que yo busco sin ningún tipo de problema. Miren, hasta que esto quede bastante bien. ¿Qué sonido, mi hija? Este de la galleta. ¿Dónde queda ese platito? Necesito ese plato, chiquito, no sé por qué se llevó, bebé. Porque esto que quedó ahí manchado de mantequilla me va a servir a mí para engrasar el moldecito, ¿no? Ya. ¿Y ven esto cómo va quedando? Y luego ya me voy. Ya voy, justo es lo que estoy diciendo. Qué impacientes han venido ustedes. Es que Gordito, ¿no? El sonidito. Ah, no, 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 no. Esa arenita. Ajá, me está haciendo así como... ¡Me está chillando, chillando los dientes! Es que es por el azúcar que le pusimos un poquitito. Ah, con razón. Es justo el azúcar. ¡Miren, miren! Hermoso. Ya, gracias, Gordito. Ya, un poquito más. Se le agradece, bebé. Bueno, si ven, con esta mantequilla que sobró, lo que haremos será ir engrasando, ¿no? Hijo, creo que fue muy poca, ¿no? No, no pasa nada. Es un buen antiadherente el que tengo yo aquí. Porque esta mantequilla ahí en la... Además que tengo mantequilla por acá, entonces no hay problema. Es un muy buen antiadherente, es un molde nuevo. Está bien el antiadherente y como ven, solo quedó una película delgadita. Ahora sí, tomo ya las manos y empiezo yo a hacer esta costrita de galleta y mantequilla, ¿no? Finalmente, más bien dicho, el relleno es súper sencillo. Vamos a agarrar en una licuadora o en un procesador el camote y le vamos a poner con huevos, que eso haremos en el segundo bloque, con los huevos. Vamos a poner un poquito de queso crema. ¿Para qué pedí queso crema? Para decoración. Porque vamos a poner una decoración de un poquito de queso crema con una cucharita, con un poquito de azúcar impalpable. ¿Cuánto de camote aproximadamente, gordito? Depende del tamaño del molde. En este caso, yo voy a poner casi todo lo que tengo ahí, ¿no? Así es bastante. Y para esto voy a usar unos cuatro huevos. Ok. ¿Ya? Depende del tamaño de los huevitos también. Miren. Ya. Esto está perfecto. ¿Sí ven? Ready. Ready. Esto está súper manejable ya. Y podemos irlo poniendo acá. Igualmente nos podemos ayudar, como en el otro día, con la parte baja de la parte trasera de un bolsito para ir distribuyendo bien. Puede usar la misma masa quebrada que hicimos el otro día, pero con una pequeña porción de azúcar. Va a quedar súper bien. Vea, aquí se ha ido un pedazo de galleta. Listo. Vamos a empezar a regar esto por todo el molde de tarta. Y vamos a ir distribuyendo bien. ¿Tiene que quedar delgadito? ¿Tiene que quedar delgadito? Puede hacerlo un poquito más grueso. No hay ningún tipo de problema. Mira. Lo hace con la mano o se ayuda con un cuenquito, ¿no? Sin problema. Mira. Genial. El molde, perdón, el horno está precalentado a 180 grados para que usted le meta un ratito a esta costrita, que es una costrita muy tradicional para cheesecake, para pie, sin ningún tipo de problema. Lo vamos a meter unos siete minutitos, nada más, solo para que se compacte, para que agarre forma y va a ir al horno. Esta será la primera parte. La segunda parte es súper sencilla porque solamente le vamos a poner en la licuadora y vamos a poner sobre nuestro lindo moldecito. Muy bien. Bueno, tenía uno, ya voy a buscar uno. Uno de estos de acá no tiene ningún tipo de problema y nos ayuda a distribuir súper bien también la costrita. Entonces, miren, lo que quiero es llegar a todos los lados de esta manera, que es lo que voy a hacer ahora mientras estamos en el corte. Y nos vamos a ir a la breve pausa, mientras esto se va al horno por unos seis, siete minutitos. Solamente que agarra un poquito, 180, solo que agarra un poquito de textura, más bien que se afirme bien. Y venimos a hacer el relleno, que esto se hace en dos minutos en la licuadora. O sea, más es lo que se demora en el horno después. El horneado. Perfecto, muy bien. Más adelante regresamos con más indicaciones de aquí en la cocina de mi querido Goldito. Ya sabe, usted puede meter esto durante seis, siete minutos más o menos. También queremos que usted interactúe con la pregunta del día. ¿Cree que los mentirosos cambian? Sí. No, cuéntenos por favor su experiencia o qué es lo que usted opina respecto a la pregunta del día. Este tema también lo estaremos tratando junto a un especialista para que nos cuente. En realidad, ¿un mentiroso o una mentirosa puede cambiar? Esto lo conoceremos después de la pausa comercial. 9.56 de la mañana. Ya regresamos con más Noche Mueva. Volvemos, 10 con 11. Sí, señor, miren, ya salió esta costrita del horno. Recuerden que estamos preparando aquí un pie de camote. Ya llevamos unos seis minutitos al horno, nada más 180 grados. Eso está listo. Se compactó nada más. Se calentó un poquito la grasa. Se compacta. Recuerden que eso es dulce. Tiene mantequilla. Tiene galleta de vainilla. Entonces, vamos a hacer el relleno, el cual, esta es una receta súper dulce, ¿no? Es súper dulce. Por eso yo le voy a dar una decoración solamente con queso crema ligeramente endulzado nada más para compensar esto. Ahora, vamos a hacer el relleno. ¿Cómo? Vamos a poner los cuatro huevitos y aquí sí hay que ir probando. ¿Por qué? Porque dependerá de la intensidad de la dulzura del camote. Es como le gusta a cada uno, ¿no? Claro. Sí, también. Y además que cuando va al horno esto, el azúcar se somete a un proceso de inversión y se hace más intenso al momento de hornearse. Entonces, tengo que probar que esto quede de un dulce moderado, ¿no es cierto? Y esto también usa pizca de sal para alzar los sabores. Exacto. La pizca de sal va de cajón. Ya le vamos a poner. Excelente, Quintanita. Miren, vamos a ir poniendo este camote anaranjado. Que está bien cocido, ¿no? Está bien suavecito. Se hace, está hecho un puré prácticamente, ¿no? Vea, vamos a ir poniendo el camote. Poco a poco. Jefita, es la quinta vez que voy a decir lo que usted me está preguntando. No se deje de estar viendo la competencia. Ya me tienes de colores. Sí. Y justamente eso pregunta la copa de colores. Decía que no es morado, que necesita por el puesto estético. No, apariencia estética no va a ser, güey. Lo consigue el camote anaranjado. Esto tiene que quedar así, ligeramente líquido, ¿no? Tengo por ahí también un poquito de leche si es necesario. Se puede poner un poquito de leche, se tiene que quedar ligeramente líquido. Esto se va a inflar porque tiene huevitos, entonces se va a inflar un poco y luego se va a sentar. Miren, hemos puesto los primeros ingredientes. O sea, se infla y se desinfla. Se infla en el horno y luego ya cuando se enfría va a bajar. Ok, ahora vienen los sabores, los perfumes que son importantes. ¿Qué le está poniendo? ¿Canela? Canela en polvo, que debe ser generoso el sabor. Vainilla, en este caso le vamos a poner vainilla sin color, una vainilla blanca, puede ser la vainilla oscura, no hay lío. Un chorrito de vainilla también. Y vamos a ir ya, yo quiero darle un poco más de cremosidad. Esto normalmente no lo lleva, pero voy a poner una cucharada de quesito crema. Le va a dar más sedosidad a la preparación. Y vamos a ir ya con el azúcar morena, ¿no? Azúcar morena que será súper importante para darle ya la dulzura final. Y aquí tendremos que ir probando nosotros, poco a poco, que queda a nuestro gusto. Pedí un poco de leche. Para aflojarle un poquitín. Exacto, esto será hasta darnos el toque que necesitamos y que igualmente será para nuestra decoración. Vamos poco a poco, ¿no? Muy bien, mientras mi querido Gordito continúe licuando, queremos decirles gracias, gracias, gracias. La jefecita nos acaba de decir que somos líderes absolutos en este momento. Y eso es gracias debido a todos ustedes que sintonizan cada mañana a TBC Saboreando la Mañana. De verdad, con todo el corazón. Les decimos gracias. Ahora sí, Gordito. Esto se puede hacer en una licuadora, se puede hacer en un procesador de alimentos. Es mejor hacerlo así porque en una licuadora no vamos a procesar totalmente el camote hasta que quede así. Ahora, no se olviden que el camote fue cocinado solamente en agua con anís estrellado. Miren la textura que tiene. Lindo, ¿no? Bellez. Súper sedoso. Y ahí le va a probar. Hay que probar. ¿Qué pasa? Sabe re bueno. No, sí. Más de azúcar. Todos así. Más de azúcar. Más de azúcar. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no te vimos. A ver, más azúcar. No, es la cantidad de azúcar. Porque creo que se disimula. Creo yo que le pondría un poquito más de... No, esta es una receta famosa. Busque. Leamos, por favor, compañeros. Le voy a poner un poquito más de vainilla. Mira, es que aquí el famoso que es de usted. Lo que pasa es que es la cantidad de azúcar que no me la quiero jugar porque, como les digo, cuando esto va al horno, se somete a este proceso de inmención y se incrementa la necesidad. Y más la galleta que también está dulce, ¿no? Y es la galleta de vainilla que es dulce. Entonces, por ahí estoy... No quiero jugarme a que quede demasiado dulce. Porque eso también se puede servir con helado. Y después, gordito, ¿cuánto tiempo tendría que estar en el horno para que se cocine bien? Hasta que se cuaje el centro. No se olviden. Depende, los dos no son un mundo. Y ese color, ese color parece de manjar. Sí, lo rico se le... Sí, mira. Qué rico. Rico eso. Ven, vamos a ver mensajitos, por supuesto. Gracias por interactuar. Se actualizó la tarde y llegaron chorros, cientos mil mensajes. Chorro mil. Pero por acá dice, buenos días. Yo les voy a contar parte de mi vida. Güey. Yo era bien, pero bien mentiroso. Y más que todo, bien celoso. Pero les cuento que solo cuando llegué a conocer a Dios, he visto el cambio en mí. No nos olvidemos que Dios es el doctor de doctores y el creador de Cristo en todo lo puede. Y sí cambié. Yo hice el cambio, Cristo me cambió. También dice por allá. Mire, qué importante. Muy bien. Qué lindo mensaje. No soporto la mentira. Un familiar llegó a autosecuestrarse. Y no sé cómo tuvo ese poder de engañar a todos. Podría pedir recompensa. Es terrible. Creo que no cambian, dice por acá. Oiga, terrible eso por acá. Hay mentiras. Buenos días, tengo la experiencia de mi prima. Desde pequeña era mentirosa y hasta el día de hoy, que tiene 44 años, sigue mintiendo. Ella mismo se cree las mentiras. Ha ocasionado graves problemas, pero nunca reconoce que miente. Vive en sus mentiras. Yo también digo solamente alguien, bueno, como nuestro amigo que él decidió, pero él aceptó. Claro. O sea, yo creo que eso es también algo súper importante y que no pasa con la gente que miente. No acepta que miente, porque hasta ellos se creen sus mentiras. Entonces, alguien que acepte que miente, como nos contaba nuestro amigo, y por supuesto, él volcó también todo lo que le pasaba a su fe y eso le ayudó. No, pero de ahí normalmente no estamos. Claro. O sea, uno no puede cambiar si es que uno no quiere. O sea, yo no puedo hacer que el especialista me cambie. Yo tengo que primero aceptar que quiero cambiar y el especialista me ayuda que yo cambio. No es que alguien va a venir y ¡ping! y cambió. O sea, uno tiene que tener la voluntad y esa es la voluntad, lo más difícil. Buenos días. ¿Cómo estás convencido de que una persona mentirosa no cambia ni con los tropiezos de la vida? Ahí está. Un breve, un breve... Dígalo, Gordano. Se va para el horno, ¿no? Se va para el horno. A ver. Se va para el horno. Se va para el horno, jefa. Deja de estar viéndola. Deja de estar viendo la competencia. Ya me tienes de colores. Aquí nos hacen una pregunta interesante. A ver, dígalo, dígalo. Hasta que se cuaje. Y miren lo que voy a hacer aquí. Espérese, Martíncito, un segundo, por favor. Temperatura media alta. Voy a poner unas nuecesitas que también para decoración. Primero azúcar, ya. Que se caliente un poquito el azúcar, nada más. Y una vez que empiece como a tomar color caramelo, solo para decoración, un poquito. Una vez que empiezas a tomar color caramelo, soltamos las nueces. Solo vamos a poner unas poquitas nueces sobre ese queso crema ligeramente endulzado, nada más. Cuando empiece a endulzarse, perdón, a tomar color caramelo, le suelto las nueces, nada más. No es necesario que llegue a hacerse un caramelo duro, sino solo hacerse un caramelo tipo punto hilo. Entonces, soltamos las nueces y eso será decoración. Más, más adelante. Cuando empiece a tomar ya un punto tipo caramelo, soltamos ahí las nuecesitas. Cuando el azúcar se derrita. Nada más. Le voy a decir esta pregunta, ya que nuestro especialista también ya está acá, mi querido Nelson, escúchela. Porque dice, hola, yo tengo una nena que miente mucho, aunque sabe que ya vi que no es verdad, no acepta que es mentira. Le hablo que eso está mal, pero no logro que deje de hacerlo. ¿Cómo le podría ayudar a su hija? Ya llega la pregunta. ¿Un mentiroso nace o se hace? A alguien le está aprendiendo la mentiría y con alguien le está funcionando. Y claro, la mamá se da cuenta, pero con alguien, yo creo que con alguien dentro de la familia. Al especialista le vamos a hacer la pregunta. Bueno, ya está aquí, ya la escuchó, así que la va a responder más adelante para ver qué solución le podría dar a nuestra amiga con su pequeñita. Nos vamos a ir a una pausa comercial 10, 19 de la mañana. De chill, de chill, no. Dice, a don Martín que pruebe la espumilla de patate que son irresistibles. Ah, bueno, muy bien, buena recomendación. Vamos a la pausa comercial y regresamos con más. Ustedes se fue de vacaciones, estuvo disfrutando de la playita, del sol o inclusive de nuestras hermosas montañas o volcanes. Y pues regresó con la piel un poco reseca, manchadita. Aquí le vamos a dar los tips para que recupere su pielcita después de estas vacaciones. Y le damos la bienvenida a Juan Carlos Marrencillo Pantoja, dermatólogo que nos acompaña el día de hoy. Y también a nuestra paciente que está acá lista para este tratamiento espectacular. Porque lo normal es que lleguemos de las vacaciones con esa piel reseca por la alimentación, por el sol e inclusive hasta por el clima. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, es un gusto estar con ustedes. Realmente sí, cuando nosotros sobre todo nos vamos de vacaciones, aquí es muy frecuente irnos a la playa, exponernos mucho al sol. Y los radicales libres que se forman por la radiación realmente dañan mucho la piel, sobre todo si es que no la protegimos adecuadamente con el sol. Entonces, en este punto lo que nosotros necesitamos siempre son factores de hidratación. Cremas que ayuden mucho, cremas con carité, sobre todo si tenemos algún eritema persistente después de una quemadura. O a su vez, vitamina C, niacinamida, que son productos que van a ayudar a que la piel comience a regenerarse de a poco. Y a tratar de evitar que los radicales libres comiencen a dañarla también. Doctor, hay a personas que lo que les sucede, también hablábamos antes en el programa, que se hacen estas manchitas blancas. ¿Qué son esos? ¿Son honguitos? ¿Qué es lo que pasa? ¿Es debido al sol? ¿Es debido al agua? ¿A qué se debe? ¿Y se puede tratar? Mientras tanto, sigamos con el tratamiento. Perfecto. Sí, se pueden tratar. Las manchitas blancas, primero tendríamos que entrar en un diagnóstico diferencial. Pueden ser manchas blancas que se conocen como extrematides acromientes, las cuales simplemente pueden formarse en fototipos altos, que son pieles un poquito más oscuras, sumado a deshidratación. Que se van perdiendo con el tiempo, sobre todo. Necesitan un tratamiento más de hidratación que cualquier otra cosa. Pero también estas manchitas blancas podrían ser honguitos. Y entonces, en estos casos, sí necesitamos que un dermatólogo revise estas manchitas para poder diferenciarlas y darles un tratamiento adecuado. Ahora, en este momento, lo que nosotros tenemos acá es una máquina de mesoterapia, que nosotros la denominamos como una máquina de mesoterapia sin dolor. La mesoterapia en sí lo que hace es tratar de introducir productos directamente en tu dermis para permitir que se regenere, para que se vea más bonita o para tratar de tratar alguna afección, como pueden ser manchas. Ahora, este tipo de mesoterapia ya no ocupa agujas, porque anteriormente teníamos que pinchar la carita y eso realmente duele. O sea, es la realidad. Es súper buena la mesoterapia, pero duele. Esta máquina funciona distinto, ya que es una máquina que genera microimpulsos eléctricos y lo que hace es generar electroporación. Pero sería como lo mismo. Es exactamente lo mismo, porque ocupamos productos que ayudan directamente a cada paciente en específico. En este caso, estamos ocupando tres productos. Uno que se llama DIMAE, otro que se llama TKNH3. Y por último, un poquito de un ácido que nos ayuda directamente con exfoliación. Entonces, estos productos, al ser liposomados, penetran directamente en la piel sin dolor. Doctor, normalmente, pues, y yo creo que sí cabe recalcar acá, que muchas personas hacen sus propios tratamientos en casa o sus propios exfoliantes. Que puede ser el azúcar, que lo mesen con algo y comienzan a exfoliarse la cara, que es para quitar toda esa piel muerta que tenemos después de las vacaciones. Pero esto puede ser muy abrasivo, quizás puede ser muy doloroso. ¿Lo recomienda? ¿No lo recomienda? Porque, claro, a veces no sabemos la textura de un material que nos puede estar lastimando nuestra piel. Exactamente. Y tienes mucha razón en ese aspecto, ya que funcionan, pero realmente pueden ser muy abrasivos. Sobre todo, productos que utilicemos, por ejemplo, azúcar con miel o a su vez también con arroz. Pueden lesionar más la piel, sobre todo si es que está la piel totalmente deshidratada o si se expuso mucho al sol y está muy sensible. Hay que también tomar en cuenta que no todas las pieles son iguales. Tenemos pieles un poco más sensibles con tendencia a la rosácea y pieles un poco más grasas, que son un poquito más fuertes. Pero si por ahí ocupamos este tipo de productos en pieles más sensibles, va a ser más perjudicial. Entonces, no haga lo que casi todos hemos cometido el error de hacer en algún momento. Pero con lo que decía Martín también, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, con algo que no sea tan agresivo como avena? Avena con miel o no sé. ¿Podría funcionar algo o en realidad es mejor no hacer nada? Es mejor no hacer nada y en todo caso, si es que quieren hacerlo, siempre está bueno. Bueno, por ejemplo, un consejo, aloe vera, una mascarilla de aloe vera que es calmante, ayuda mucho. Y por otro lado, buscar una crema que sea para tu tipo de piel. Si tengo una piel grasa, tiene que ser una crema que sea un tipo gel, que se absorba con mucha facilidad, pero que tenga los factores hidratantes. Hay geles que contienen ácido hialurónico que cumplen la función directamente de hidratar la piel sin necesidad de generar más grasa. Y por otro lado, tenemos cremas que son un poquito más pesadas porque necesitan más hidratación para las pieles más secas. Entonces, si quieren hacer algo en casa, algo con aloe vera está bien, sobre todo como calmante, pero siempre con hidratación. Y yo creo que, bueno, como hombre cabe recalcar, porque los hombres solo sabemos que existe una crema y esa crema es para todo el cuerpo. Cara, manos, pero no es así. Hay cremas específicas para mano, cremas específicas para cuerpo y cremas específicas para cara. Ahora, ¿qué debemos buscar en el mercado cuando estamos buscando una crema hidratar al cuerpo? Porque también el cuerpo se deshidrata. ¿Y qué debemos buscar en una crema que sea hidratante para el rostro? Porque, claro, hay muchos productos, hay muchas marcas y nos podemos marear y estar usando una crema que no sea adecuada para nosotros. Y los hombres que usamos la misma para todo. Así es. O sea, ventajosamente en el mercado las cremas ya están estipuladas para cremas corporales y cremas faciales. Es algo que ayuda un montón porque es verdad, nosotros anteriormente con una crema, a lo mucho, si nos poníamos una vez al día suficiente, y si es que alcanzaba para la cara y el cuerpo está perfecto. Pero el problema es que la piel tiene un grosor distinto en cada zona y las cremas corporales son mucho más pesadas. La ventaja actualmente de las cremas corporales es que también se absorben con mucha más facilidad. Tres, cinco minutos al colocarnos la crema es más que suficiente. Y lo importante es dejar que la crema actúe, no colocarnos la ropa inmediatamente. En cuanto a las cremas para el rostro, también tenemos las cremas faciales y como les digo, cada tipo de crema va específicamente para cada tipo de piel. Y la ventaja es que en los productos dermocosméticos, si uno se acerca, en los stands puede uno decirle, tengo mi piel un poquito más grasa, me puedes ayudar con una crema que sea para mi tipo de piel y por ahí le pueden sugerir. Entonces, lo ideal sería que el dermatólogo haga eso, pero en ocasiones cuando uno no puede, está bueno también asesorarnos con estos puntos dermatólogos. Acá nos hacen una pregunta, muchísimas gracias a nuestro querido amigo Diego Salvador. Dice, ¿qué tan buena es la piedra lumbre que venden para las espinillas o para limpiar la cara? No la recomiendo. ¿Por? Porque puede ser muy abrasivo. La piedra lumbre es como una piedra, es como una piedrita que la venden mucho y sobre todo en un centro histórico que también la usan para el tema de las axilas, del olor y todo. ¿Para todo lo usan? Lo usan para todo, pero imagínate lo que me acabas de comentar y es algo válido, ¿no? La utilizan para las axilas. Ahora, imagínate que la piel de las axilas es muy distinta a la piel del rostro. Si nosotros hacemos esto, lo que podemos generar es mayor inflamación y generar algo que se llaman manchas posinflamatorias del acné. Porque el acné hay que tratarlo muy cuidadosamente ya que puede tener cicatrices de todo tipo, cicatrices deprimidas y también cicatrices tipo manchas. Así que no la recomiendo. No la recomiendo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Hay mucha gente que le gusta broncearse, obviamente se aprovecha el verano para broncearse un poco. ¿Tiene sentido, obviamente sí, colocarse el protector en la cara? Pero yo escuchaba que cuando uno se broncea, la melanina se activa y no importa que estés protegiéndote el rostro, igual se activa y se activa en todo el cuerpo. ¿Esto es cierto o no es cierto? Si me cuido el rostro, ¿no se me va a manchar? ¿Sí se me va a manchar? ¿Qué pasa ahí? Ya, hay que conocer un poquito y les digo rápidamente cómo funciona un protector solar. Un protector solar lo que hace es absorber la radiación y la transforma en calor y luego es eliminada por el cuerpo. Donde está el protector solar no se va a activar la melanina. Entonces, para eso funciona la protección. Si te proteges la cara y quieres broncearte el cuerpo, ¿lo puedes hacer? Sí. Ahora, ¿es recomendable? No. No, claro, el bronceo no es lo más lindo del mundo. No es lo mejor, pero respondiendo a tu pregunta, si quisieran hacerlo, lo ideal es que se protejan la cara porque obviamente la cara, tengan en cuenta que es la que mayor exposición tiene en medio ambiente, polución y radiación. Y es la que más envejece. Pero un poquito de sol también está bien porque está muy satanizado también y creo que necesitamos exponernos al sol también, tal vez a ciertas horas del día, pero porque el sol hace también que se activen ciertos mecanismos de nuestro cuerpo que es básico. De hecho, el sol, nosotros absorbemos la mayor cantidad de vitamina D a través de esto. El problema es que realmente necesitamos una adecuada exposición y si hablamos de adecuada exposición tendríamos que decirlo entre 8, 10 de la mañana y pasado a las 4 de la tarde. El problema es que pocas personas realmente tenemos el tiempo como para poder exponernos en ese momento. Pero sí, totalmente de acuerdo. De hecho, la vitamina D que se absorbe es fundamental para las mujeres, sobre todo para evitar la resorción ósea, que es la pérdida del calcio y que luego les dé, por ejemplo, osteoporosis venerales más avanzadas. Y la piel es el reflejo de todo el maltrato que le estábamos dando, que puede ser también por meterse a la piscina, el tema del cloro, también se reseca o porque pasó estas vacaciones hidratándose también mucho. Ahí se ve la piel también reseca, porque también hay una situación heavy. Pero bueno, antes queremos agradecer al doctor por estar junto a nosotros, pero antes de marcar, vamos a marcar una pausa, ¿no es cierto, jefecita? Antes de marcar la pequeña pausa, tenemos a los ganadores de las entradas del circo y dicen por acá, por acá se va sobriendo la mañana, yo quiero ganarme las entradas para el circo. No nos pone nombre, pero ya nos vamos a comunicar con usted. Este es el teléfono que termina en 4036, 4036. Y por acá, este se nos pone nombre, soy Patricia Aragón, gracias. Usted también es la ganadora de las entradas para el circo. Muchísimas gracias al doctor Juan Carlos Marcillo Pantoja, dermatólogo, por haber estado junto a nosotros el día de hoy. Ya saben, números de teléfono están en pantalla en este preciso momento, siempre, siempre, siempre. Lo importante va a ser ir donde un especialista para que el especialista nos guíe en absolutamente todos los procesos que nosotros tenemos que realizar. Y como decía el doctor, si no tiene la posibilidad de asistir donde un especialista, ir a estos puntos dermatológicos que sí nos van a guiar un poquito. Siempre cuidar nuestra piel es básico y el protector no se nos puede olvidar. Y lo confundí dermatólogo con cosmiatra, con dermatólogo nos tiene que ir. De hermato. De hermato. Ya estudiaron, ya nos enseñaron, ellos pasaron una carrera de medicina para ser dermatólogos. Y después escogieron ser dermatólogos. Gracias a usted por haber estado junto a nosotros el día de hoy. A la modelo también, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya regresamos. Gordito, ¿cómo va ese... ¿Cómo se llamaba? Pai. Pai. 10 sobre 10. 10 sobre 10, entonces lo vamos a ver en pocos minutos. Ya venimos. El camote. Muchas gracias. Venga, bebé, venga. Mire, las nueces, ¿cómo quedaron, no? Mira, así nada más. Pusimos del azúcar una vez que estaba ya poniéndose brillante, pusimos las nueces nada más. Y ya las sacamos, esto es para decoración. Son nueces caramelizadas, vea, jefecita, si se ven deliciosas. Deje de ver la competencia, jefa. ¿No se ven bien en pantalla o qué cosa? No sé que hay canales de los que no se lavan las manos, no lavan las tablas y demás, pero ya. Ay, casi me caigo con nueces. Ok, miren, esto ya, lo más recomendable por acá es, diría yo, hacerlo 160 grados, más bajito, 160 grados. A que se cocine bien. Más paciencia, que sea muy bien. Esto, miren, ya, 10 segundos. Vamos a sacar ahora porque ya vi que está en el centro, ya está bien. Ahorita está inflado, cuando salga, ya se va a nivelar, baja, como les decía, en el horno se infla con los huevitos. Cuando va, cuando sale, se nivela. Es una tarta bajita, este país es bajito, está perfecto y en la parte central está cocinado. Así que lo vamos a bajar para que se vaya refrescando. No se asuste que se le baje. Así es, así es como debe quedar, así es como debe quedar, de hecho. Vamos a sacarlo ya a que se enfríe, porque esto igual se lo debe servir en frío o tibio. Mire, vamos a sacarlo ya por acá. Mire, voy a poner esto para... Huele delicioso. Sí. O sea, huele a dulce y rico. Usted lo que tiene que ver es que esté ya acá cuajado, ¿no? Mire, esté cuajado acá. Una vez que esté tibio, ya se lo puede cortar y como le decía, vamos nosotros a servirlo, a decorarlo con un poquito de ese queso crema que está ligeramente endulzado. Pero esto no tiene que esperar. No, por eso digo, solo tengo ahí, mire. Porque esto que se derrite. Y voy a ver las nueces. Claro, pues se va a hacer agua. No veas la competencia, Goni. Solo quería mostrarles esto, ¿no? Queso crema a temperatura ambiente, un chorrito de leche, un poquito de azúcar impalpable, nada más. Y pondremos un poquito ahí de esto, un poquito de nuez. Y hay una hojita verde que nos dé un poco de color. ¿Cuál fue el que dijo eso de una vez? ¿Qué cosa dijo? Es culantro. Ustedes van a hacerse maltratar, son culantros. Una hojita verde de menta, de ciprés, de pino, lo que quieran. Póngale culantro. No, no me hagas tener giras. Dejemos que esto se vaya enfriando, entonces ya van a ver cómo baja, cómo se nivela y queda alajoso. Recuerden, probar esto. Yo sé que en las recetas de dulce hay que ser súper preciso, pero yo aquí sí les pido... No, en esta le pido que vayamos probando porque en el horno tiende a ser... el azúcar se intensifica, entonces necesitamos, al tener una costra base dulce y no sabemos cuán dulce esté el camote, necesitamos probar y ver que no nos quede extremadamente dulce. Gordo, acá le hacen una pregunta, dice buenos días, una consulta. ¿Por qué cambia el color de camote cuando está horneado? ¿Es normal? Probablemente por eso que se someta a alta temperatura y al mezclarse con el azúcar se va a intensificar también el color. Ahí pueden ver ustedes. La jefa gordito le va diciendo tres veces si queda bien con un vasito de leche. Claro, pues con lo que usted quiera, con lo que usted quiera. Miren, y empieza a bajarse, esto se va a nivelar. Listo. Y luego vamos a ver si al final del programa yo creo que va a estar un poco tibio como para presentarlo y decorar. Importante aquí, la cocción del camote con anís y al momento de licuar y procesar el camote, canela en polvo y vainilla. Esos son los dos sabores que necesitamos aquí, que es el que inunda en este momento el estudio. Solo déjeme decirle que gordito dijo que hoy nadie se tiene que comer esto, que es mañana porque usted se come tibio. No, 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 tibio. Yo creo que sí podemos comerlo tibio ya al final del programa. Nadie, todos hasta las 12 se van a quedar aquí. No, no, tranquilidad, sí vamos a poderlo probar al final. Para comer con leche. Tenemos 17 minutos para probarlo, vamos a dejar que se refresque. Muy bien, refresquese. Mientras tanto, Quintana, que nos tienes que contar, qué rico huele Dios. 10.47 de la mañana, gracias por su sintonía. Llegó el momento de Sobre la Mesa, vamos a tratar el tema relacionado con la pregunta del día. ¿Qué esconde un mentiroso compulsivo? ¿Esto tiene cura o no para esto? Queremos dar la bienvenida a nuestro experto, el doctor Nelson Mayra, neuropsicólogo. Y con él, pues trataremos este tema y sabremos en realidad si un mentiroso tiene cura. ¿Cómo está, doctor? Un placer tenerlo aquí en el programa. Nosotros pues habíamos leído muchos mensajes que en los que la gran mayoría de personas creemos que un mentiroso, si no decide tomar terapia, no podría cambiar. ¿Esto es cierto? ¿No es cierto? Cuéntenos, por favor. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. En realidad, nosotros acostumbramos a mentir un promedio de cuatro a cinco veces al día. ¡Oh! ¡Tanto! ¡Madre mía! Sea por evitar algunas situaciones incómodas, por buscar ciertas excusas, obviamente todos mentimos. Pero ¿qué distingue un mentiroso de un mitómano? Un mitómano ya es una persona que ya tiene un trastorno de la personalidad. ¿Qué lo diferencia? El factor de la mentira. Son personas que mienten por todo, son personas que evaden la realidad, son personas que recrean un mundo ficticio y no solo mienten en las cosas grandes, mienten en cualquier circunstancia o en cualquier cuestionamiento que tengan referente a su vida. Impresionante, impresionante. La pregunta, lo que planteábamos nosotros al público, ¿se puede curar o no se puede curar? ¿Qué necesita este mentiroso compulsivo, mi querido Nelson Mayla? ¿Es posible? Bueno, sí. Hay que analizar primero las causas, ¿no? Cuando uno investiga esto, cuando uno lo analiza, es un poco complejo. Porque para un psicólogo, diagnosticar a una persona que es mitómano es difícil. Pero pueden haber varios factores. Como le hemos dicho en programas anteriores, el ser humano se basa en factores biológicos y psicológicos. En factores biológicos, muchas veces, los mitómanos tienen más desarrollada el área derecha del cerebro y también una carestía de la materia blanca, ¿sí? Primer factor. Otro factor son los factores psicológicos. Traumas de la infancia, situaciones en las cuales se han visto vulnerables, también genera que uno sea mitómano. Otros son factores ya un poquito más psiquiátricos. Los trastornos como la sociopatía, trastornos como la bipolaridad, hace que genere ser mitómano. Una vez que nosotros tenemos identificado esto, pues ahí sí viene el trabajo, en este caso, del psicólogo, en base al proceso terapéutico que tiene que plantear con la persona. Como lo habían mencionado los queridos espectadores, pues obviamente tiene que tener ánimo de cambiar a esta persona. Y lo más importante, identificar el problema. ¿Por qué a veces cuando sabemos que nos están mintiendo, nosotros también decidimos seguir la mentira? Eso también es una mentira, creyéndonos esa mentira. Porque claro, a veces sí sabemos muchas veces que nos están mintiendo. No hacerle quedar mal. Y no hacerle quedar mal, o nos la comemos, o próximamente vamos a ver un montón de mentirosos en pancartas y todo eso, y decidimos creerlos, ¿por qué? ¿Eso también es una mentira que uno se dice? Prefiero creer esta mentira. Ya, una mentira que te haga feliz. Una mentira que me haga feliz, ajá. Bueno, por cuestionamiento social uno puede adaptarse a eso y decir, bueno, voy a seguir de la corriente y ya sé que esta persona es mentirosa, como en el caso que vea también dicho un televidente que lleva 44 años mintiendo, y la familia se acostumbró a eso. Ya saben cómo es el ritmo de la persona. Pero desafortunadamente estas personas tienen un problema muy severo de autoestima, ¿sí? Primer factor, factor de autoestima. Segundo, de evadir la realidad. Y tercero, de tratar de recrear mediante las mentiras una situación muchas veces de vulnerabilidad para sentirse ellas bien y sentirse de alguna forma que las personas les acompañan. Doc, yo leía que, bueno, en realidad no sé si un mitómano nace o se va haciendo en el camino. Yo leía que esto podría empezar cuando son niños y como padres no se corrige las mentiras. Ellos van sintiendo que van llamando la atención, que todo el mundo está pendiente de ellos, de esto les gusta y continúa así el resto de la vida. Esto es cierto, precisamente una televidente nos escribía y nos decía, mi hija miente, es pequeñita, no recuerdo la edad que decía, y yo le corrijo, pero ella aún así que sabe que yo sé que es mentira y le estoy corrigiendo, ella se mantiene en su mentira. ¿Cómo podemos trabajar con los niños? Como la habíamos mencionado, hay factores biológicos y psicológicos. Puede haber un factor biológico que sí genere que una persona sea en promedio más mentirosa. Pero recordemos que los niños aprenden lo que se ve en casa, lo que se ve en la escuela, lo que se ve en su círculo social. Tal vez la mamita pueda decir, no, pero en mi casa no toleramos las mentiras. Papá y mamá procuramos no mentir, porque eso de que no mentimos es falso, es una mentira. Claro. Pero ella puede ver en la escuela, en el resto de familias, con sus amigos, y tratar de llamar la atención. Ojo, la mentira también puede ser un síntoma de que algo está pasando con esa niña, que quiere mayor atención por parte de sus padres, por parte de sus profes. Entonces recurre a la mentira como un mecanismo de defensa para que llamar la atención. Oh, perdón, Keru, puede ser también que inconscientemente es como padres, digamos, sí, sí, en casa no se miente, pero de repente una llamada telefónica, no estoy. O igual, hacer los deberes de la niña, decir, ay, préstate, doy, haciendo yo, y ya di que tú hiciste. O sea, son tal vez esta clase de cosas que pensamos que no, pero es que ella puede ver y puede estar aprendiendo. También nos podría estar pasando algo así. Exactamente, son las acciones que ven los niños. Muchas veces los chicos no te escuchan, no aprenden lo que tú hablas, aprenden de lo que ven, de cómo tú actúas. Si nosotros nos llegamos a contestar el teléfono, decimos simplemente no estamos, o recurrimos a esas pequeñas mentiras, entre comillas, blancas, pues estamos reflejando eso a nuestros hijos y nuestros hijos aprenden esto. Claro, y uno los ve a los papás, sobre todo cuando les atrapa el vigilante de tránsito. Uno dice, pero no, vi las mentiras como para poder zafar, y uno está viendo, hasta inclusive está escuchando cosas, que es como que, papá, nada que ver uno con el otro, aquí sí todo más vivo, y vivimos más lejos, y vemos cómo salen bien librados de esa situación. Y ese es el problema de la viveza criolla, que tenemos nosotros muy arraigadas, arraigadas en Ecuador, que claro, nos creemos personas que no mentimos, pero como decía acá, sí mentimos en el día a día, mentimos por acá en ciertas cositas que nosotros como ecuatorianos la vemos bien, y no es una mentira mala, es una mentira blanquita, y eso vamos aprendiendo en generación, tras generación, tras generación. Entonces, si ya aprenden que una mentira me puede sacar de algún problema, o me puede traer una solución, va a ser un buen mecanismo, va a ser una buena herramienta de supervivencia. Exacto, bueno, llegó a colación una anécdota, a mí me multaron una vez, y mis hijos estaban atrás, estaban llegando tarde para dejar al colegio. Yo dejé que me multen, porque ese era el ejemplo. O sea, no podía decirle a mi hijo, voy a mentir, o a mi hija, bueno, voy a mentir, voy a tratar de salir, evadir. No, o sea, educamos con el ejemplo. De acuerdo. ¿Qué ejemplo les estamos dando a nuestros hijos? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos todos como padres. De acuerdo, de acuerdo, total. Ahora, Doc, rapidísimo, ¿cómo debería ser, no sé, el tratamiento de una persona mitómana, es ayuda de un psicólogo, es ayuda de un psiquiatra? ¿Cómo funciona esto? Bueno, una vez que tenemos identificado el problema, vemos si es de algún factor, como podríamos haber mencionado, sociopatía o trastorno de bipolaridad. Si es que es de alguno de estos factores, obviamente necesitamos la intervención de un médico psiquiatra, sobre todo en el trastorno bipolar. Obviamente, la familia es una simiente muy importante para que esta persona pueda cambiar. Y a través de los procesos terapéuticos, en este caso más conductuales y cognitivos, nosotros tratar de que esta persona no evada esas responsabilidades y obviamente comience a vivir una realidad dolorosa, pero en sí, una realidad. Rápidamente, ¿es bueno desenmascarar un mentiroso enfrente al público y todo? Porque, claro, uno puede también estar causando las mentiras, pero también puede causar más daños psicológicos a la persona que él nos recomienda. ¿Es bueno desenmascarar un mentiroso en público o no? Depende mucho de la situación. Si es que la vida de alguien está en riesgo, si es que es algún factor fuerte o económico o algún tipo de estafa, tenemos que desenmascararlo, pero de ahí sí puede recurrir a un problema mayor. Siempre mejor en privado. En privado. En privado o tal vez, no sé, yo no he podido. O sea, de verdad, yo hay veces que intento como llevar la conversación y le digo como, no, pero no me habías dicho esto antes y sale con otra mentira. Digo, ¿para qué me voy? O sea, de verdad, yo sí digo, prefiero a ella. No, mejor, calladita, mejor me quedo porque es bien difícil. O sea, es como meterme en problemas, empezar a pelear. Si ella no acepta que es mitómana durante 18, 19 años, que le conozco, yo sí prefiero no meterme, que le diga mejor su familia que podría. No sé, es bien delicado. Pero bueno, pues estas mentiras son de un mitómano, una mentira que para ahí te dijo tu pareja, tu hija y todo. Entonces a veces sí. Sí, ahí sí es. Igual yo creo que en privado. Sí, en privado, totalmente en privado. Muchísimas gracias, doctor, por haber estado junto a nosotros. El día de hoy, número de teléfono del doctor siempre aparece en pantalla o redes sociales. Nos vamos todos. Vamos a que pruebe, por favor, este delicioso pie de camote. No sabemos. ¿Qué pasó? Sosona, prueba, vengan. Venga por acá. ¿Qué pasó? ¿Ese era para nosotros o para quién era? Sosona, prueba, vengan. Venga para acá, por favor. Ah. Uy, se ve delicioso. Venga, venga. Sí. Bien, se ve. En realidad. Y nutritivo. ¿Puede ser con crema chantilly eso, no? Sí, o con helado. Miren, hemos puesto este quesito crema ligeramente endulzado. Vamos a poner unas nuecesitas. Me da como curiosidad. ¿Qué sabor? Curiosidad. Que parece de manjares. Mire, vamos a poner estas nuecesitas ahí caramelizadas. Unita más, unita más. ¿Por qué no le pones a la mano? ¿Ya? ¿No están calientes? ¿Están frías? No, ya están frías, sí. Ajá. Ya hacía una chiquitita ya. Sí, muy bien. Y después iba a poner una verdecita. Ya, ya ya lo tiene. Damas y caballeros, aquí tienen tres cucharitas. Miren lo bien que se... Lo bien que sale. Lo bien que se corta, lo bien que se desmolda. Al enfriarse se separa solita la costra del molde. Estos moldes de tarta al diadrent son buenazos. Eduarda, por favor, una fotito. Sí. Y aquí aprovechando que está el especialista, aquí va mi quinta mentira del día porque dije que hoy empezaba bien. Ahora sí, por favor. Dijiste que no ibas a probar. La curiosidad nos mata a todos, de realidad. Curiosidad. Por favor. A ver. Ya está tomada la foto. Ahí siga, usted primero empiece. Uy, qué rico. Pero a ver, con eso. Con el quesito. Con todos los juguetes. Eso. A ver. A ver, vamos por acá. Delicioso. No le mientan. No le miento. A ver, vamos a probar medio también. Yo lo que quiero saber es que no esté demasiado dulce. No, no, no. Me intriga. Que no esté extremadamente dulce. No esté extremadamente dulce. Está rico. No esté extremadamente dulce. Está bien. Normalmente es muy, muy dulce. Por eso es que yo me tomé el tiempo ese de probarle, de verle que no esté muy, muy dulce, porque normalmente es muy dulce. Déjame felicitarlo. Muy rico. O sea, suena a prueba, sí. La razón pasó. Valió la pena. Pensé que iba a estar empalagoso, empalagoso. Y no, está rico. Sí, yo también pensé que iba a estar muy dulce, pero no. La verdad es que está delicioso. Punto perfecto. Y esa mezcla con el queso hace, pero... Sí, ya me lo imaginé con helado de vainilla también. Claro, puede ser con helado, con lo que sea. Excelente, sí. En realidad es una receta muy tradicional que la preparan ahí en algunos estados de Estados Unidos, principalmente en Navidad, pero ahí se lo comen todos los días del año en varios lugares. Sí, claro, todos tengo confianza. Yo sí, yo sí. Dele, dele, dele. Para que repita, vea. Y no es mentira, está delicioso. Y bueno, la próxima semana haremos una sopa famosísima que se llama chopino. Es de mariscos con tomate. Y así estamos haciendo cosas siempre en sazón a prueba. Gracias para todos. Qué bueno que les haya gustado. Es de chill. Vengan a probar, vengan a probar. Gracias.